El descubrimiento de un científico venezolano podría convertirse en la cura para más de 100.000 personas del Medio Oriente. Gracias a las investigaciones del reconocido médico Jacinto Convitt, se diseñó una vacuna para la enfermedad tropical Leishmaniasis, que actualmente se expande por las naciones de Siria, Jordania, Líbano, Yemen y Turquía. La Leishmaniasis es una enfermedad que provoca úlceras cutáneas y que puede resultar fatal al provocar una inflamación grave en el hígado y el vaso. El médico elaboró una vacuna tras una anterior investigación que produjo la vacuna contra la lepra, convirtiéndose más tarde en una base para el remedio contra la Leishmaniasis, ya que ambas enfermedades comparten ciertas semejanzas. Ahora, gracias al venezolano Jacinto Convitt que ha inventado la vacuna contra la enfermedad, podría evitarse una verdadera catástrofe médica. ¡Gracias!